Y nos vamos a la actividad de la Liga Femenina del Fútbol, acá en el Mario Camposeco, este día domingo, el equipo del Deportivo Xera recibió al conjunto de Amatitlán, y era pues la jornada que se daba en el Mario Camposeco el día domingo, algunas acciones del partido, en lo que fue el primer tiempo y las jugadas que generaba ese conjunto de Quetzaltene, aunque tuvo un dominio pleno en el partido, y al final pues tuvo la posibilidad de marcar en seis oportunidades, a pesar de que generó mucho volumen de juego, no podía notar en los minutos que transcurrían de la primera parte, pero al final pues esto le va a hacer valer al equipo de Quetzaltene, pues tres puntos más en la tabla general de posiciones, vemos las constantes llegadas del equipo de Xela, pero fue pues ya casi expiraba el primer tiempo al minuto 45, donde se va a dar la apertura en el marcador, a través de la goleadora de la jornada, tuvo cuatro tantos en esta fecha, el caso de Jennifer Ortiz, que tenía acá la posibilidad, el solfión de la guardameta del equipo de Amatitlán, y era entonces la apertura en el marcador, antes de irse al descanso del equipo de Xela. Minuto 45, era como se marcaba ese uno por cero en favor del equipo del Deportivo Xela, ya en el segundo tiempo las cosas cambiaron bastante, porque vean este tiro libre a través de Jennifer Barrios, ponía ya el segundo complicado y para la guardameta, que no logra hacer el contacto correspondiente con la misma, y entonces se ponía ese ya dos por cero en favor del equipo de Deportivo Xela, que seguía insistiendo, que dominaba, que tenía posesión de pelota y que el equipo de Amatitlán no salía de su propio campo. Y otro remate al 53 por intermedio de Miriam Escobar, se le terminaba escapando también a la guardameta, mala técnica para poder interceptar esa pelota, así que era entonces el tres por cero en favor del Deportivo Xela. Sí, así era como se manejaba el partido, y es que en la segunda parte cayó mucho la participación de este conjunto de Amatitlán, que había soportado lo que vimos en la primera parte del encuentro, pero acá, tras errores que se dieron en conjunto del equipo de Amatitlán, no pudo evitar estas situaciones, y vendría entonces la situación de las cuatro anotaciones que se dieron al final para Jennifer Ortiz, que había iniciado la cuenta al 45, luego pues se daba al 63, al 67 también su participación acá luego de este centro por la banda de la derecha, y era entonces como se iba acrecentando la ventaja de este conjunto de Quetzaltenego, que al final pues tiene un solo juego perdido, lo perdió la semana anterior frente al equipo de Unifoot, y ahora pues siendo y teniendo la participación en este grupo uno, pues se acerca al conjunto de Unifoot, porque suma 15 puntos luego de las seis jornadas que se han desarrollado, y tiene pues 15 unidades en su haber, el equipo de Unifoot es primero con 16, y aprovechó muy bien el equipo de Quetzaltenego, los errores que el rival al final dio ahí para poder tener esa ventaja de 6 a 0. Definitivamente, y vieron ustedes la anotación, esta es precisamente como la guardameta está esperando que le regresen la pelota, se anticipa Jennifer Ortiz, y ponía uno más en su cuenta personal, y uno más para el equipo de Deportivo Uciela, al final termina goleando a este equipo de Amatitlán, para quedarse con los tres puntos que son muy importantes para este equipo. Y aprovechar en esta jornada, sumar de a tres, acercarse al equipo de Unifoot, y esperar lo que va a ocurrir en la próxima semana en la Liga Femenina. Hicimos un buen partido, y vamos para adelante siempre. ¿Qué mentalidad traía cuando sale de casa para este compromiso? Pues venía con toda la actitud del mundo a anotar goles y a seguir adelante, y para pelear en primer lugar. ¿Se imaginó uno o cuatro goles el día de hoy? Me imaginaba muchos, muchos, pero ahora solo fueron cuatro. Bueno, pues qué interesante que se logró, sobre todo porque, aparte de beneficios, hubo beneficio para el equipo. Sí, la verdad, nos fue muy bien, ¿verdad? Porque los goles también nos favorecen bastante, porque sabemos que Unifoot lleva por un punto nada más que nos va ganando, y vamos a seguir trabajando para lo mejor. Sí, porque hoy que descansa Unifoot, ustedes tuvieron la oportunidad de lograr los tres puntos, uno nada más les queda ya al cierre de lo que es la primera vuelta, y esto les da confianza para lo que se viene. Sí, ahora ponernos a entrenar más y a seguir dando lo mejor de nosotras para la otra manera, dar lo mejor. Una invitación, Jennifer, para que la afición se acerque, para que los venga a apoyar por ese espectáculo tan bonito que ustedes. Pues los pedimos que nos vengan a apoyar, que nos motiva, que vengan todos. Sí, muchas gracias por la entrevista, sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de meter un gol, ahí sí que muy contenta por la oportunidad. Así es, cuéntenos de ese gol, ¿se tuvo confianza para el tiro libre? Sí, ahí sí que creo que la concentración dentro de la cancha y creo que me salió el gol. Claro, y lo decíamos en la transmisión, Jennifer le pega muy bien en táctica fija, y hoy se demostró eso y logra uno de los seis goles que se anotaron. Sí, fue una gran oportunidad haber pegado el tiro libre y qué bueno que salió un gol. ¿A quién se lo dedica? Pues a mi familia.